Algunas escenas de este programa han sido recreadas. One World Race Center, Ciudad de Nueva York. Viernes 26 de febrero de 1993. El estacionamiento del sótano era la escena de una absoluta destrucción cubierta por un humo espeso. Una mujer sola, atrapada y sangrando, llamó a la policía. La policía de Nueva York recibió muchas llamadas de emergencia ese día, mientras la vida real se transformaba en una película de desastres. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El Centro Mundial de Comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo Los archivos del FBI Los atentados terroristas ocurren en otros países, no aquí en los Estados Unidos. Aún así, en 1993, ocurrió en la ciudad de Nueva York. El atentado al World Trade Center afectó nuestra noción de la seguridad nacional. Nos hizo cambiar la creencia de que no éramos vulnerables al terrorismo. Las cicatrices que dejó en nuestra confianza nunca podrán sanar. Si pasó una vez, ¿podría volver a pasar? Era la pregunta en la mente de todos, pero nadie la decía en voz alta. Soy James Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. En algún lugar de un cráter de cinco pisos de profundidad, entre los escombros estaba la clave para identificar a los terroristas. Al menos era lo que los investigadores esperaban. El bombardeo al Centro Mundial de Comercio. A las 12 y 18 de la tarde del 26 de febrero de 1993, la confusión y el pánico se apoderaron de la Torre 1 de 110 pisos del World Trade Center. Las personas estaban atrapadas en los ascensores. Se había ido la luz. El humo oscureció los pasillos. Miles de personas heridas y en pánico se asfixiaban, mientras intentaban escapar a ciegas de lo que parecía ser una pesadilla. El ingeniero que diseñó las torres anticipó varios desastres potenciales. Diseñó su estructura para resistir la violencia de un huracán. Y algo tan inimaginable como el impacto de un avión lleno de combustible. ¡Rápido, vamos! Parecía que algo había sido pasado por alto. Pero nadie sabía qué. Ese día, la Torre 1 se convirtió en la chimenea más alta de la ciudad. Las escaleras parecían ductos de humo, alando humo del sótano que oscurecía cada piso. En las primeras horas de caos, lo único que sabían los oficiales era que la causa del problema estaba en el estacionamiento del sótano. Neil Herman, supervisor de las Fuerzas Conjuntas Especiales contra el Terrorismo de la Oficina del FBI de Nueva York, estaba a unas cuadras del Trade Center. Sin conocer la causa del caos, el FBI se encargó de buscar respuestas. Al principio pensamos y nos dijeron que quizás había sido un incendio o un transformador. Unos minutos más tarde, se hizo evidente, debido al tráfico en las radios de la policía, que se trataba de algo más allá, de un simple incendio o de algún tipo de accidente. Y tanto yo, como miembros de las Fuerzas Conjuntas Especiales contra el Terrorismo, nos dirigimos al Wall Street Center. La primera preocupación era sacar a las víctimas atrapadas del edificio. El gran daño provocó problemas logísticos para los rescatistas. Muchos de los que estaban adentro lucharon para salir por sus propios medios. Los ascensores se habían averiado y los que se encontraban en el último nivel debieron bajar 110 pisos caminando. Hubo lesiones muy graves a causa de la inhalación de humo. Mientras cientos de integrantes del personal de emergencia seguían en labores de rescate, los agentes del FBI enviados al Wall Street Center recorrían el área en busca de alguna pista de lo que pudo haber causado la devastación. La destrucción fue enorme. Las calles de la ciudad alrededor del complejo estaban colapsando. El Hotel Vista, que se encuentra entre las dos torres, sufrió enormes cantidades de daños. De inmediato, los investigadores supieron que lo que sea que haya ocurrido debajo del nivel de la calle, tenía la suficiente potencia como para subir cuatro pisos de estacionamientos hasta la calle y más allá. El agente especial Chuck Stern, de la unidad antiterrorista del FBI, comenzó el proceso para organizar la investigación. Comenzó a parecer que podía ser una explosión, una explosión criminal. Yo diría que en el transcurso de una hora luego del estallido y después, por supuesto, más y más información seguía llegando. Teníamos agentes especiales del FBI que eran técnicos en explosivos trabajando allí, junto al escuadrón de bombas del Departamento de Policía de la Ciudad, y llegaron a la misma conclusión, que de eso era de lo que se trataba. A primera hora de esa tarde, 200 agentes y personal de laboratorio de la unidad de explosivos de la sede del FBI se trasladaron allí para ayudar a los cientos de técnicos de los escuadrones de bombas de la ATF y la Policía de Nueva York, que ya estaban en el lugar. Localizar a los sobrevivientes y rescatarlos era su única preocupación. Los esfuerzos de rescate se concentraron mayormente en el área del estacionamiento. Mientras avanzaban lentamente entre los escombros, los rescatistas se sintieron sorprendidos y aliviados al encontrar sobrevivientes. Al seguir avanzando, llegaron a un área que había sufrido una enorme destrucción. Los técnicos de bombas del FBI, la ATF y la Policía de Nueva York, iban enfundados en sus equipos de protección para ayudar en la búsqueda. Algunos llevaban cámaras de imágenes térmicas para localizar cuerpos atrapados entre los escombros. Los descubrimientos se volvieron más horripilantes. Seis personas fueron encontradas muertas. Entre ellos estaba John Di Giovanni, un vendedor de suministros dentales que había estacionado su auto en el estacionamiento subterráneo. Robert Kirkpatrick, William Mako, Stephen Knapp y Monica Smith también murieron. Trabajaban para una compañía que realizaba mantenimiento al World Trade Center. Monica estaba embarazada de su primer hijo. Wilfredo Mercado, un empleado visto por última vez descargando una furgoneta en el estacionamiento, fue encontrado muerto bajo cuatro metros de concreto. Dentro del estacionamiento había una escena apocalíptica. Los escombros y el concreto se dispersaron cientos de metros en todas las direcciones. Cientos de autos fueron demolidos y hubo pequeños incendios a causa del combustible derramado. Las bombas drenaban una inundación de agua y aguas hervidas de las tuberías rotas. Por arriba, seis toneladas de concreto se aferraban a barras retorcidas. Los cables de fibra óptica se enredaron. Para los agentes del FBI no había forma de que la causa de estos daños fuera accidental. El agente especial Chris Roney, de la unidad de explosivos de laboratorio del FBI, evaluó los daños. Mientras analizábamos el daño en el edificio, incluso en sus primeras etapas, quedó claro que fue una bomba muy grande. Un gran artefacto explosivo de cientos de kilos. Fue obvio desde el principio. No sabíamos qué tan grande era. Colocado en el sótano de uno de los niveles del estacionamiento. Muy probablemente en un vehículo. Si las conclusiones iniciales de los agentes eran correctas, este sería el mayor acto de terrorismo en suelo norteamericano para ese momento. ¡Sigan buscando! La mañana siguiente a la explosión, los equipos interinstitucionales se prepararon para la primera inspección profunda de la destrucción. Además de la continua búsqueda de víctimas, ahora buscaban alguna pista que pudiera explicar la explosión. Pero se les instruyó de forma explícita que no movieran ninguna evidencia. La integridad de los niveles inferiores se vio severamente debilitada. Cualquier perturbación podía ocasionar que el poco soporte que quedaba colapsara sobre los que estaban adentro. El piso del nivel B2 del estacionamiento se había derrumbado, haciendo que cientos de autos de los tres niveles inferiores cayeran varios pisos. Todos los vehículos terminaron en el nivel inferior aplastando la sala de refrigeración de la torre. En realidad, los ingenieros nos dijeron que los escombros amontonados alrededor de las columnas eran como una pajilla metida en un montón de arena. Y no se podían mover los escombros porque eso eliminaba el poco apoyo que quedaba y que sostenía al hotel vista. Los equipos de construcción pasaron horas reforzando las paredes y columnas en los niveles del estacionamiento para que los agentes y los investigadores pudieran explorar la escena con seguridad. Luego de varias horas, los agentes y técnicos comenzaron a abrirse paso en el área de la explosión. Era muy, muy escalofriante porque todo estaba desierto y había muchos autos con los maleteros abiertos y cosas así. Y en algunos de ellos se podía escuchar el tic-tac, lo cual era espeluznante en el lugar del atentado. Y era porque las luces intermitentes de los autos se habían activado y seguían parpadeando en algunos de ellos. Poco a poco, los investigadores se acercaban al origen de la explosión conocida como zona cero. El daño fue tan extenso que no hubo pruebas concluyentes que señalaran la causa de la explosión. Los pisos quedaron totalmente destruidos, dejando un cráter equivalente a cinco niveles que se extendía a través de la cavidad del edificio. Los investigadores que buscaban residuos explosivos tenían dificultades para encontrarlos. Estaban mezclados con escombros de concreto y materiales de construcción. Tuvieron que tamizar toneladas de tierra y escombros con la esperanza de encontrar algún rastro de evidencia. Cientos de vehículos dañados fueron limpiados y aspirados en busca de residuos. Los agentes persistieron. En alguna parte de la devastación habría respuestas. Cuando las imágenes del bombardeo del World Trade Center se transmitieron por todo el país, las personas reaccionaron con horror e incredulidad. La inocencia de los Estados Unidos había sido destrozada. Estados Unidos se unió a la lista de países víctimas de ataques terroristas. Desesperados por atrapar a los terroristas, la ciudad ofreció una recompensa por su captura. 200 mil dólares, la más alta en la historia de la ciudad. Para la mañana del sábado, el FBI había establecido un puesto de comando para esta investigación. Todos los agentes disponibles fueron asignados al caso. Habían recibido cientos de pistas. La mayoría era de personas que describían a vecinos sospechosos. Numerosos grupos llamaban alegando ser los responsables. Aunque la mayoría de estas pistas parecían llevar a callejones sin salida, todas debían ser investigadas. Gracias por su ayuda. De acuerdo. Justo dos días después de la explosión, mientras los agentes buscaban pistas, los investigadores que procesaban la escena del crimen localizaron un trozo de acero chamuscado y retorcido en lo que se pensaba que fue el centro de la explosión. Era parte de un vehículo destrozado por la explosión. Quizás del vehículo que transportaba la bomba. Los investigadores encontraron una serie de dígitos estampados en los restos metálicos. A pesar de que se les instruyó de forma explícita que no movieran la evidencia, consideraron que su hallazgo era lo suficientemente significativo como para anular el protocolo. Los restos metálicos fueron colocados en una camilla y llevados a la parte superior del cráter. Al llegar a la superficie, los agentes de inmediato trasladaron lo encontrado a un laboratorio forense instalado por el laboratorio criminal de la policía de Nueva York. Con cuidado, por favor. En el laboratorio, los agentes y examinadores tuvieron dificultades para determinar el significado de las marcas. Se llamó a un investigador de las Fuerzas Especiales Conjuntas contra Crímenes en Vehículos para examinar los escombros. 7-2-9 Su análisis proporcionaría el primer avance importante en la investigación. De inmediato llamaron al agente especial Stern. Él dijo, Chuck, mira lo que tenemos aquí. Y le dije a la persona que me los mostraba, amigo, no imaginas lo que encontraste. Este es un número confidencial de identificación de vehículo. Está bien. Los números confidenciales B y N son tan únicos para un automóvil como lo son las huellas dactilares para una persona. El número oculto permite a las autoridades determinar si un vehículo en particular ha sido robado. También les proporciona a los investigadores información detallada acerca del vehículo, incluyendo quién es el dueño del auto. En 15 minutos, los investigadores pudieron ingresar el número confidencial en la computadora del Centro Nacional de Información Criminal, que guarda un registro de los vehículos que han sido reportados como robados. Obtuvieron respuesta de inmediato. El número pertenecía a una furgoneta EconoLine que había sido reportada como robada del local D y B en Jersey City, Nueva Jersey. De inmediato contactaron a la oficina del FBI en Newark. En cuestión de minutos, los agentes llegaron al local. El FBI estaba preparado para descubrir a quien fuera o cualquier cosa relacionados con la furgoneta. Esta furgoneta EconoLine, de hecho, era una del tipo Rider Rental, que fue alquilada por un individuo llamado Mohamed Salameh y que luego fue reportada como robada. Y gracias a la gerencia de DAB Leasing, supieron que Salameh había hecho un depósito de 400 dólares por la furgoneta y que intentó con insistencia recuperar ese dinero. Luego de consultar con los fiscales federales a última hora de la tarde del miércoles, se tomó la decisión de tener un agente encubierto del FBI en D y B para cuando Salameh regresara por su depósito a la mañana siguiente. Pasaron el resto de la noche investigando los antecedentes de Salameh. Se enteraron de que Mohamed Salameh era un inmigrante de 25 años de ascendencia palestina. Había llamado la atención de las autoridades por ser simpatizante del fundamentalista musulmán El Sayyid Nocer, cuya rotunda oposición a los gobiernos de Israel, Egipto y Estados Unidos no era ningún secreto. El agente encubierto se hizo pasar por un representante de Ryder y le dijo a Salameh que necesitaba más información acerca del robo de la furgoneta antes de devolverle el depósito. Luego de discutirlo, Salameh salió del lugar con los 400 dólares. Al salir de la oficina, docenas de agentes del FBI que habían estado monitoreando la conversación, abordaron a Salameh. Menos de una semana después del bombardeo, el FBI tenía a un sospechoso bajo custodia. Salameh no les dijo mucho a los agentes que lo interrogaron sobre el atentado, pero ellos sabían que era probable que él no hubiese actuado solo. La investigación tomaba un rumbo más claro. Cuando Salameh fue arrestado, los agentes recolectaron varios objetos personales, incluida su billetera, la cual contenía varias tarjetas de presentación y números de teléfono. Comenzaron buscando la dirección que tenía en su licencia de conducir. Un antiguo compañero de habitación les dijo a los agentes que Salameh ya no vivía en ese lugar. Sin embargo, lograron encontrar algunas de las pertenencias que había dejado allí. Había recortes de noticias, fotos relacionadas con no ser, y una foto de él y no ser juntos. Había numerosos registros bancarios. También encontraron más nombres y números que investigar. Obtuvimos algunas direcciones. Encontramos varios números telefónicos. Pudimos obtener el código de identificación y así monitorear llamadas telefónicas, entrantes y salientes. Y una vez que comenzamos, de nuevo se revelaron nuevas pistas. Los investigadores también recibieron ayuda del público. Pocos días después del arresto de Salameh, el gerente de las instalaciones de almacenaje Space Station en Jersey City llamó al FBI. Las personas que alquilaron la unidad 43-44 habían recibido varias entregas de compañías químicas justo antes de la explosión en el World Trade Center. El gerente pidió una llave y abrió la unidad. En el interior encontró lo que parecía ser parafernalia para fabricar bombas. Además, los agentes del FBI llegaron a la misma conclusión. Adentro, los investigadores hallaron varios compuestos que podían usarse para fabricar explosivos. Sus hallazgos fueron enviados al laboratorio del FBI para ser analizados. También hubo muchas otras pistas que surgieron de la búsqueda en la instalación de almacenaje. Recibos de productos químicos, registros bancarios y telefónicos, y un extra inesperado, un registro de las idas y venidas del sospechoso. Para ingresar a la instalación, cada arrendatario tenía que ingresar su código de acceso especial en un teclado ubicado en la entrada. Cada vez que un arrendatario ingresaba su número, éste se registraba en un sistema computarizado. Los agentes pudieron determinar las veces que se accedió a la unidad 43-44. Luego, la policía armó una rueda de identificación. Duke Mavlin, gerente de Space Station, identificó a Mohamed Salamé como el hombre que alquiló la unidad. Reconoce a alguien. Lo reconoció con facilidad porque Salamé visitaba su unidad con frecuencia. Según la experiencia de Melvin, por lo general, los clientes no tienen motivos para hacer eso. Siguiendo con la búsqueda de una posible pista, los agentes obtuvieron registros telefónicos de un teléfono público justo afuera de la instalación de almacenamiento. Un nombre de la lista de personal que recibió llamadas de ese teléfono ya era conocido por el FBI. Ese nombre era Nidal Ayad. El nombre de Nidal Ayad apareció por primera vez en una lista de tarjetas de presentación que se encontraban en la billetera de Salamé. Ayad trabajaba como ingeniero químico. Una semana después del arresto de Salamé, los agentes se dieron cuenta de que Ayad había llamado a una empresa química preguntando por productos químicos. La posibilidad de que ocurriera otro atentado era terriblemente posible. Parecía que se estaba gestando otro acto de violencia. Los agentes sintieron que tenían suficiente información para obtener una orden de arresto para Ayad. El 10 de marzo, el FBI allanó su casa en Nueva Jersey, mientras él cenaba junto a su familia. No lo comprendo. No lo comprendo. Luego de buscar en su casa, los agentes de inmediato se dirigieron a su lugar de trabajo, Allied Chemical. Allí confiscaron registros telefónicos y estados bancarios que podrían vincularlo con Salamé. Sin embargo, el vínculo más irrefutable entre Ayad y el atentado provino de su computadora. Fue confiscada y luego examinada a fondo. Nuestro personal técnico pudo restaurar un archivo borrado que resultó ser una carta atribuyéndose el mérito por el atentado del World Trade Center a nombre de una organización conocida como el V Batallón del Ejército de Liberación. Una carta similar había sido enviada a New York Times cuatro días después de la explosión. En ella, el grupo calificó el bombardeo como un acto de terrorismo para protestar contra el apoyo de los Estados Unidos a Israel. También había una segunda carta que Ayad no tuvo tiempo de enviar. Prometía otra explosión. Aunque la investigación avanzaba muy rápido, cada nuevo descubrimiento revelaba la existencia de una conspiración grande y en curso. La posibilidad de que ocurrieran más ataques crecía día tras día. Mientras el FBI intentaba saber más de los principales sospechosos de la explosión en el World Trade Center, Salamé y Ayad continuaban obstaculizando sus esfuerzos. El análisis de todos los registros telefónicos confiscados llevó a los investigadores hasta un apartamento en Jersey City. El arrendador, que era dueño del apartamento número 40 en la avenida Panrapo, confirmó que Salamé y otra persona alquilaron el apartamento a principios de enero de 1993 hasta finales de febrero, solo dos meses después. El propietario no pudo confirmar la identidad del compañero de habitación de Salamé, cuyo nombre solo conocía como Rashid. Lo más probable es que ese nombre fuera un alias. Se emitió una orden de captura. Después de ejecutar la orden de captura, los agentes descubrieron que el apartamento 40 en la avenida Panrapo era la fábrica de bombas, el lugar donde los conspiradores mezclaron un explosivo con la suficiente potencia como para sacudir el World Trade Center. Dentro del apartamento y en un estacionamiento adyacente, los forenses del FBI encontraron rastros de una amplia gama de productos químicos. Estos artículos fueron recolectados y luego se llevaron al laboratorio del FBI en Washington, D.C. Mientras los agentes registraban el departamento, la identidad del misterioso compañero de cuarto de Salamé se reveló. Encontraron documentos para solicitar asilo político a nombre de Ramsey Youssef, quien según los documentos había sido detenido en septiembre de 1992 en el aeropuerto Kennedy por intentar ingresar al país sin una visa. El apartamento en la avenida Panrapo era una mina de oro para el FBI. Antes de descubrir el apartamento, los examinadores del laboratorio del FBI solo pudieron especular a partir de las muestras de residuos tomadas en el World Trade Center que la bomba utilizada estaba formada por el compuesto altamente explosivo nitrato de urea. Sin embargo, el descubrimiento de la fábrica de bombas de la avenida Panrapo les permitió estar seguros. Desde los laboratorios de la sede del FBI en Washington, D.C., el agente especial Rowney reportó los hallazgos. Del análisis en el laboratorio, llegamos a la conclusión de que estaban hechos con nitrato de urea, es decir, una mezcla explosiva casera. No existe ese producto a nivel comercial, así que tuvieron que mezclarlo ellos mismos. Y cuando finalmente localizamos el almacén o taller donde fabricaron la bomba, esto pudo confirmarse. Esos materiales o sus restos estaban disponibles y confirmamos que esto sí era lo que estábamos viendo en los residuos del laboratorio. Los interrogatorios a los testigos y los análisis de registros telefónicos continuaron. Se realizaron sobre todo en los lugares donde se encontraron los elementos clave de la conspiración. Todos los interrogados mencionaron haber visto a un individuo de aspecto peculiar en compañía de Salamé y Ramsey Youssef. Los registros telefónicos ayudaron a identificar a ese individuo como Mahmoud Abu Halima. Cuando los agentes concentraron su investigación en Abu Halima, se enteraron de que poco después del bombardeo había huido del país. Abu Halima era bien conocido por las autoridades por sus asociaciones con el Sayyid Nasser. Abu Halima también era cercano al clérigo radical musulmán Sheikh Omar Abdul Rashman, quien más tarde sería sentenciado a cadena perpetua por conspiración para bombardear varios monumentos de la ciudad de Nueva York. Poco después de que los agentes se enteraran de que Abu Halima había huido del país, las autoridades egipcias contactaron al FBI para informarles que había sido arrestado y detenido en el Cairo. Abu Halima era buscado allí por conspirar contra el presidente egipcio Hosnik Mubarak. Las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Egipto fueron exitosas. Los agentes viajaron a Egipto y se llevaron a Abu Halima bajo custodia del FBI. Cuando fue entregado a los agentes del FBI, tenía las manos esposadas y su cabeza completamente cubierta. Le dijo al FBI que creía que se lo llevarían para matarlo. Aliviado de estar bajo su custodia, habló con los agentes en el vuelo de regreso a Nueva York. Dio diversas declaraciones que luego fueron utilizadas en su contra en el juicio. Uno de los puntos clave que reveló fue, ya saben, de Rashid, lo que más tarde se determinó que era un alias utilizado por Ramzi Yusef. Abu Halima le dijo a Stern que él y Yusef se habían conocido en Afganistán en un campamento secreto para los combatientes de la libertad musulmana, Mujahideen, un campamento de entrenamiento para terroristas internacionales. En cada paso de la investigación aparecía el nombre de Ramzi Yusef. Era un terrorista internacional conocido y experto con explosivos. Los agentes ahora creían que él era el cerebro detrás del atentado del World Trade Center. El FBI comenzó a buscar a Yusef. Pronto supieron que había huido del país la noche del atentado al Trade Center. La cacería internacional de Ramzi Yusef había comenzado. Mientras tanto, los agentes intentaban determinar cómo y cuándo llegó Yusef a los Estados Unidos. Se dijo que el día en que Ramzi Yusef llegó a suelo estadounidense, fue el día en que llegó el terrorismo a los Estados Unidos. El 1 de septiembre de 1992, el sombrío experto en fabricación de bombas entrenado en Afganistán llegó al aeropuerto Kennedy de Nueva York. El riguroso examen hecho por el FBI del manifiesto del pasajero del vuelo de Yusef ese día reveló otra pista. No había ingresado solo al país en septiembre de 1992. Con él estaba Ahmad Ayad, pero Ayad había sido detenido por los agentes de aduanas por poseer un pasaporte sueco falso. En la maleta de Ayad, los agentes de aduanas encontraron una biblioteca de manuales sobre fabricación de bombas y conflictos de guerrillas. La maleta fue confiscada y Ayad fue arrestado y encarcelado por fraude con pasaporte. Para el FBI, Ayad no parecía ser un conspirador. Estuvo encarcelado desde septiembre de 1992 y durante el atentado al Troy Center en febrero de 1993. Por suerte para los agentes, el sistema penitenciario requería que se grabaran todas las conversaciones telefónicas. Sin saberlo, Ayad había dejado un rastro y los agentes lo siguieron de inmediato. Y comenzamos a notar que él usaba diversos métodos, sobre todo a través de llamadas entre tres, donde llamaba a otro individuo y luego ese individuo redirigía las llamadas. Estaba en contacto con los otros conspiradores y, de hecho, estaba tratando de ayudarlos a completar su misión de construir esta bomba. Ayad fue interrogado por agentes del FBI sobre sus contactos y su conocimiento del atentado. No dijo mucho. Su silencio no fue suficiente para evitar que los agentes del FBI lo arrestaran y acusaran por su conexión con el atentado. Con cuatro conspiradores ahora bajo custodia, las autoridades decidieron llevarlos a juicio mientras la búsqueda de otros terroristas continuaba. En septiembre de 1993, seis meses después del atentado del Troy Center, Salamé, Ayad, Abu Halima y Ayad comparecieron ante el Tribunal Federal de Nueva York. Cuando comenzó el juicio en septiembre de 1993, en realidad tuvimos que realizar dos investigaciones en una. Tuvimos que realizar una investigación para seguir identificando a los responsables, ubicar a los que también fueron acusados y estaban fugitivos. También prepararnos para un juicio de seis meses que finalizaría en marzo de 1994. Para entonces, los examinadores habían procesado numerosas escenas del crimen. El World Trade Center. Las instalaciones de almacenamiento. Y la fábrica de bombas. El 70% de la furgoneta que tenía la bomba había sido recolectado. También hubo una gran cantidad de recibos, registros telefónicos y entrevistas. Se recogió una gran cantidad de evidencia. Ahora dependería de un jurado determinar si eso era suficiente. En septiembre de 1993, seis meses después del bombardeo, los fiscales federales estaban listos para mostrar a un jurado cómo los acusados llevaron a cabo el bombardeo del World Trade Center. La conspiración comenzó poco después de que Ramsey Youssef llegara a Estados Unidos en septiembre de 1992. Se mudó con Salamé y los dos se hicieron buenos amigos. La amistad se fundó en un odio mutuo hacia Israel y el deseo de interrumpir el apoyo de Estados Unidos al gobierno israelí. Eligieron el World Trade Center como el escenario para articular su agenda política. Las torres del World Trade Center eran los edificios más altos de la ciudad y se elevaban unos 400 metros de altura sobre el pavimento. Además de las dos torres, el complejo incluía el Hotel Vista, numerosas áreas comerciales subterráneas y entradas a las líneas de metro que conectaban a Nueva York y a Nueva Jersey. Debajo había cinco niveles de estacionamiento y cada nivel tenía más oficinas y negocios. Los terroristas decidieron que la bomba podría causar más daño y acabar con más vidas al ser colocada en el estacionamiento. El plan se llevó a cabo. Los recibos mostraron que en noviembre Youssef usó un alias para comprar productos químicos. Durante todo el invierno compraba más, mientras perfeccionaba la fórmula de su bomba y trabajaba en el plan de ataque. ¿En dónde están las X? Los productos químicos fueron entregados al almacén Space Station. Salamé o Youssef firmaban para recibirlos, usando alias para asegurarse de que ningún rastro escrito los llevara a ellos. Youssef estaba desesperado por los manuales de fabricación de bombas confiscados del equipaje de Ayad. Youssef desarrolló un ingenioso sistema de llamadas de tres vías para evitar el rastreo del teléfono desde la prisión de Ayad, en la ciudad de Nueva York, a su apartamento en Nueva Jersey. Primero Youssef llamaba a un puesto de hamburguesas en Dallas, Texas, donde trabajaba su amigo Iyad Smoyle. Luego Smoyle llamaba a Ayad mientras Youssef esperaba en la otra línea. Cuando Ayad contestaba el teléfono en prisión, Ismoyle lo conectaba con Youssef. Sí, pásale el teléfono a Ayad. Ayad, ¿cómo te va? Juntos, los tres pudieron discutir la construcción de la bomba. No tengo los planos. No. Al jurado se le mostró de forma muy metódica todo lo que los terroristas habían hecho para protegerse entre ellos. Estos hombres no serían disuadidos. Los fiscales continuaron. Una tarde de invierno, la trama de los terroristas se estancó. Salamé y Youssef conducían desde la casa de Abuja Lima, en Nueva Jersey, cuando Salamé perdió el control de su auto. Solo sufrió heridas leves. Youssef sufrió heridas más graves. Fue hospitalizado por una semana. Youssef llamó a las compañías químicas desde su cama en el hospital. El FBI descubrió a quién llamó y cuándo, a través de los registros telefónicos del hospital. Mientras Youssef se recuperaba, Salamé, Ayad y Abuja Lima se adentraron en el bosque de Pensilvania. Allí probaron un prototipo de su mezcla mortal. Explotó, pero necesitaba más potencia. Entonces, en los próximos días, Ayad intentaría comprar gas de hidrógeno comprimido. El hidrógeno se usa con tanta cotidianidad en los bombardeos terroristas en el Medio Oriente, que se le considera como una firma distintiva. A pesar de que Ayad trabajaba como ingeniero químico, tuvo problemas para encontrar una compañía que se lo vendiera. El 16 de febrero, el químico Ayad alquiló un automóvil para explorar el World Trade Center. Las huellas dactilares de Salamé en el volante revelaron que él lo conducía. Estas huellas también estaban en el boleto para el nivel B2 del estacionamiento. Un boceto encontrado más tarde mostró que Ayad había hecho un bosquejo del esquema del piso. Luego, solo cuatro días antes del bombardeo, a petición de Youssef, I.J. Ismoel llegó a Nueva York desde Dallas para ayudar a terminar la fabricación de la bomba. Ismoel también condujo el vehículo que llevaba la bomba al estacionamiento. Era amigo de confianza de Youssef y había sido taxista en la ciudad de Nueva York, credenciales perfectas para esta delicada operación. El 23 de febrero, Salamé fue a D&B Leasing y alquiló la furgoneta Fort Econoline de tres metros. Dejó un depósito en efectivo de 400 dólares. La construcción de la bomba estaba casi completa. Hubo otra vista de reconocimiento al estacionamiento del World Trade Center. World Trade Center, recepción y despacho. En un Chevy Corsica vino tinto alquilado por Ayad, con Salamé registrado como segundo conductor, los conspiradores regresaron al estacionamiento con Youssef e Ismoel para determinar el lugar preciso para colocar la bomba. A los miembros del jurado se les mostró otro boleto del estacionamiento que confirmaba la hora de la visita, la marca del automóvil y el nivel del estacionamiento en el que estacionaron, el nivel, el B-2. Entre tanto, Ayad había contactado a una empresa que le vendiera hidrógeno comprimido. Ordenó tres tanques grandes, los cuales fueron entregados en el almacén de Space Station al día siguiente. El 25 de febrero, en el apartamento de Panrapó, Abuja Lima y los demás mezclaron con cuidado ácido sulfúrico y nítrico con glicerina, dentro de una sustancia nitroglicerina volátil y mortal. Mezclaron unos 550 litros de cristales de urea con varios litros de ácido nítrico. Lo vertieron en grandes cilindros metálicos, donde se transformó en una masa similar a un gel. Transfirieron la masa de urea con nitrato a unos recipientes de basura de plástico. Los demás llevaron la furgoneta desde la parte trasera de la casa hasta la puerta del apartamento. Llenaron el área de carga con su creación. Un cóctel letal de productos químicos, agentes adhesivos, fusibles y un detonador. Colocaron dentro los recipientes de basura y dispusieron la nitroglicerina fabricada en casa entre ellos. Habían entrelazado cuatro largos fusibles a través de tubos quirúrgicos para reducir el humo y la combustión lo suficiente para que los terroristas pudieran escapar. Los fusibles fueron conectados a detonadores y cajas de pólvora, y luego se insertaron en cada uno de los contenedores de nitrógeno. Lo único que faltaba era el hidrógeno que se usó para lograr que la explosión fuera aún más devastadora. En la furgoneta Ryder, seguida por el Córsica de Ayad, condujeron hasta Space Station para buscar el hidrógeno. Lo introdujeron con cuidado en la furgoneta. Apoyaron los tres tanques rojos detrás de las cajas de nitroglicerina, contra las puertas traseras. Yusef e Ismoyle condujeron la furgoneta desde Nueva Jersey hasta un hotel en Manhattan. Los registros del hotel mostraron que Ismoyle había reservado una habitación para la noche del 25 de febrero. En la noche, la aparcaron en la parte trasera oculta a la vista. A las 10 de la noche, desde su casa en Jersey City, Salamé informó a la policía de Nueva York que la furgoneta había sido robada. Inventó la historia de que la aparcó en un supermercado y al salir notó que ya no estaba allí. Más tarde esa noche, se reunió con la policía para documentar el robo. Sabía que necesitaría un informe policial válido si quería recuperar su depósito. Los agentes se enteraron de que Salamé había comprado un boleto aéreo de infante en el extranjero, porque era lo único que podía pagar. Necesitaba el depósito de la furgoneta para poder cambiar el boleto por uno de la tarifa de adulto. Una vez el vehículo se reportó como robado, todo estaba a punto. Los terroristas hicieron su último viaje al World Trade Center. Dos minutos después del mediodía del día siguiente, viernes 26 de febrero de 1993, la furgoneta Ryder de los terroristas se detuvo en la rampa del nivel B-2 del World Trade Center. El Corsica vino tinto lo siguió. Ismoy condujo la furgoneta y Josef se sentó en el asiento del pasajero. Llevaron la furgoneta hacia un espacio que normalmente ocupaba una furgoneta de la Autoridad Portuaria de Nueva York. Puesto que la autoridad portuaria era propietaria del World Trade Center, sus vehículos tenían fácil acceso dentro y fuera del estacionamiento. El auto para escapar los esperaba cerca. Uno de los hombres sostuvo un encendedor de cigarrillos contra el fusible. Tan pronto comenzó a arder, corrieron al Corsica y se alejaron. Las llamas comenzaron a correr 2.5 centímetros cada dos segundos y medio, silenciosas y casi sin producir humo debido a la tubería quirúrgica. La pólvora fue cargada dentro de detonadores Atlas Rockmaster del tipo utilizado en las demoliciones de grandes edificios. Se usaron cuatro fusibles para asegurarse de que la bomba detonara. Joseph, Ismael y los demás salieron del estacionamiento pocos segundos antes de la explosión. A las 12.18 de la tarde, los meses de planificación de esta destrucción estaban a punto de convertirse en realidad. La explosión golpeó la pared de la torre con una fuerza masiva, destruyendo todo a su alrededor. Más tarde ese día, mientras los trabajadores de rescate y los investigadores seguían llegando a la escena, Joseph abordó con tranquilidad un avión a Pakistán e Ismael abordó un avión rumbo a Jordania. Pocos días después, Abu Halima también había huido. Si los investigadores no hubiesen encontrado y rastreado el número de identificación con tanta rapidez, Salame probablemente habría escapado también. En el transcurso del juicio de seis meses, el jurado escuchó el testimonio de 206 testigos y revisó un total de 10.000 páginas de testimonios. En febrero de 1994, un año después del bombardeo, el juicio concluyó. El jurado tardó solo tres días en llegar a un veredicto. La presidenta del jurado leyó 38 declaraciones de culpabilidad, conspiración, destrucción explosiva de una propiedad, transporte interestatal de explosivos y asesinato. Cuando ella terminó, la sala del tribunal estalló. Ayad y Salame se levantaron gritando que el veredicto era una injusticia. Solo Abu Halima seguía en silencio, sentado con calma, con los brazos cruzados, con una sonrisa de desconcierto en su rostro. Tres meses después de sus condenas, el 24 de mayo de 1994, el juez Kevin Duffy condenó a cada terrorista a un año de prisión por cada año de vida que les arrebataron a las víctimas, lo cual dio un resultado de 240 años a cada uno, sin posibilidad de libertad condicional. La declaración de las sentencias duró horas y cada acusado dio un largo discurso. Mohamed Salame El químico Nidal Ayad Ahmed Ayad, el hombre que trajo al país los manuales para fabricar bombas, y Mahmoud Abu Halima, conocido como El Rojo, pasarán el resto de sus vidas en prisión. Aunque el juicio de los cuatro acusados fue un éxito, el autor intelectual, Ramzi Yusef, y su cómplice, Eyad Ismoyle, aún seguían siendo fugitivos. Cuatro de los seis conspiradores en el bombardeo del World Trade Center habían sido condenados, pero el FBI aún seguía en busca de la mente maestra del bombardeo. Mientras continuaban con la búsqueda de Ramzi Yusef y su cómplice, Eyad Ismoyle, los agentes se enteraron de que Yusef estaba involucrado en varios complots terroristas diseñados para derribar aviones comerciales en todo el mundo. Se emitieron advertencias a los viajeros estadounidenses en el extranjero. Más ataques terroristas contra estadounidenses o intereses estadounidenses podrían ocurrir después del veredicto. Yusef era uno de los hombres más peligrosos y elusivos del mundo. Después del incidente del World Trade Center, es obvio y evidente que estaba planeando actos adicionales de terrorismo en todo el mundo. El caso de la conspiración aérea ciertamente revelaba el alcance de lo que se estaba planeando. El hecho de que se estaba moviendo por todo el mundo, por el país y varios países, indicaba una amplia gama de apoyo que él y sus compatriotas tenían. No fue sino hasta febrero de 1995, dos años después de lo sucedido en el World Trade Center, que Ramzi Yusef fue arrestado en Pakistán y entregado a agentes del FBI. El agente Stern fue enviado a buscar a Yusef y llevarlo a los Estados Unidos. De pronto, Yusef estaba dispuesto a confesar. Su odio por los Estados Unidos por brindar apoyo a Israel lo consumía por completo. Le dijo a Stern que eligieron el World Trade Center como su objetivo porque era el símbolo más grande de las finanzas y del imperialismo estadounidense. Sintió que era como un estado de guerra. Lo comparó con los ataques atómicos de los Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki, donde, según declaró, murieron un cuarto de millón de personas. Y sintió que, si él derribaba una de las torres sobre la otra, mataría a esa cantidad de personas y era un acto similar. El arresto final se produjo seis meses después, en junio de 1995. Yad Ismoyl fue encontrado y capturado en Jordania. También fue entregado a los Estados Unidos para ser juzgado por su papel en el atentado. Yusef e Ismoyl fueron juzgados juntos en la ciudad de Nueva York. En enero de 1998, luego de ser declarados culpables de los mismos 38 cargos que los otros acusados enfrentaron, un juez los sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez, al llamar a Yusef, apóstol del mal, dictaminó que Yusef debía permanecer el resto de su vida en confinamiento solitario. Solo una vida de soledad podría evitar que Yusef conspirara para volver a matar. Con los principales conspiradores encarcelados de por vida, el FBI y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley han tenido la oportunidad de reflexionar sobre la magnitud de esta investigación. El caso del Wall Street Center, en muchos sentidos, fue una verdadera llamada de atención a las fuerzas de seguridad. Fue el mayor acto de terrorismo internacional en el país. Y a pesar de que el terrorismo ha existido aquí por muchos años, ciertamente el alcance que vivimos en el Wall Street Center fue algo único y sin duda mucho más horrible de lo que habíamos visto en el pasado. Los terroristas llevaron a cabo una destrucción de 550 millones de dólares en el Wall Street Center. El daño financiero causado por la interrupción de los negocios nacionales e internacionales también fue muy evidente. Estados Unidos había sido sacudido por su creencia de que los ataques terroristas internacionales no ocurren en suelo norteamericano. Al poner fin a una conspiración tan compleja y de tan largo alcance tan rápido, el FBI envió un mensaje por todo el mundo. La toma de vidas inocentes nunca será tolerada.